Es un gusto saludar al señor alcalde de Guachetá, al doctor Jefer Manuel Ciato Bavarroza. Alcalde, buenos días. Edgar, buen día y buenos días a todos los oyentes del Dorado Radio. Espero que se encuentren muy bien y enviarles un saludo cordial desde el municipio de Guachetá, Cuniebro. Bueno, primero preguntarle cómo avanza el municipio de Guachetá en esta reactivación económica luego de largos meses de pandemia. ¿Cuáles son los aspectos más importantes para resaltar? También de acuerdo a los convenios firmados para el desarrollo del municipio. Bueno, Edgar, adiós, gracias, muy bien. Creo que hemos tratado de intentar reactivar algunos sectores económicos que se han visto más afectados que otros en este tema de la pandemia. Guachetá es un municipio que sí tiene título de municipio minero, pero más allá es un municipio ganadero donde la leche es nuestro diario común, agricultor y un municipio que ofrece muchos servicios, no solo al departamento, sino a la provincia del Valle de Iguate también. Entonces, en aras de eso, hemos intentado reactivar de la manera progresiva más responsable sin que hubiesen afectaciones y que hagan nuevos cambios, avanzando también. A Dios gracias y gracias a nuestro gobernador Nicolás García con el tema de la vacunación. Y bueno, creo que cerramos hace 15 días la visita de nuestro gobernador municipio de Guachetá con grandes noticias para nuestro municipio de impacto que no solo transformará la vida de los huachetunos, sino que permitirá también ir sentando las bases del desarrollo que a gritos pide este municipio de Guachetá. Bueno, ¿cuáles son esas estrategias que se van a implementar durante este cambio verde, proyecto estratégico para la región? Bueno, cambio verde, Luisa, con los muy buenos días, ha sido uno de nuestros proyectos más pilares, no solo a nivel provincial, sino a nivel departamental. Cambio verde es una estrategia que busca tres líneas fundamentales, pero con énfasis casi que en cinco líneas transversales. Cambio verde nosotros lo incluimos y sale de nuestro plan de desarrollo municipal bajo nuestro programa Guachetá Sostenible, que tiene como una meta de resultado, Edgar y Luisa, que es incrementar la conciencia y el cuidado de los recursos naturales por parte de los habitantes del municipio, pero a su vez reactivar la economía en el municipio de Guachetá, aprovechando el tema de la pandemia. ¿En qué consiste el cambio verde? El cambio verde consiste en nosotros, con el equipo de la OMATA Municipal y de Servicios Públicos, principalmente intentar brindar junto con el cumplimiento del PEGIR a las veredas la conciencia del reciclaje, el aprovechamiento de cartón, de metal, de plástico, de todo el material reciclable que se pueda acumular desde cada una de las viviendas. Y a su vez, esto mismo lo cambiamos por insumos, por elementos no perecederos que sirvan a la canasta familiar de cada uno de los guachetunos. Pero estos insumos nosotros se los compramos en complemento del resultado del mismo cambio verde a las huertas caseras que estamos promoviendo desde la OMATA Municipal. Entonces todo va como un ciclo. Nosotros implementamos unas huertas caseras que nosotros mismos apoyamos, que no les pedimos a la comunidad, sino que nos preste el terreno, porque les prestamos asistencia técnica, acompañamiento con maquinaria, capital semilla. Y esas huertas caseras van produciendo algunos insumos. Insumos que nosotros los compramos para llevarlos a cambio verde y en cambio verde hacer el cambio de estos materiales reciclables por estos mismos insumos. Entonces estamos cerrando un ciclo de la cadena, primero, cuidando nuestro medio ambiente y obviamente intentando que el tema del reciclaje se vuelva una cultura ciudadana en nuestro municipio de Huachetá. Segundo, apoyando las mismas huertas caseras que la comunidad ha sido beneficiada en el municipio de Huachetá. Y tercero, es seguir ampliando el tema de huertas con otros productos que muchas veces no se habían visto en el municipio de Huachetá. Entonces, hemos dinamizado la reactivación económica a tres factores con esto. Primero, al reciclaje. Segundo, al tema de las huertas caseras con los nuevos productos. Y tercero, apostándole también a que el medio ambiente paga. Paga de la mejor manera con productos y creo que cerramos el ciclo de la cadena con estas tres actividades iniciales, pero indirectamente estamos beneficiando cinco líneas estratégicas más de nuestro plan de desarrollo. Claro, sin lugar a dudas, un cambio de cultura, de mentalidad. ¿Cómo ha sido el recibo de la comunidad allí en Huachetá con esa estrategia? No, pues, Edgar, ha sido un éxito total. Les cuento que nosotros hicimos la creación de una asociación de reciclado también con el fin de no solo reciclar, sino del próximo año iniciar un proceso de transformación. Pero hacia los sectores rurales había sido imposible tratar de llegar con estas asociaciones, por eso Cambio Verde ha sido tan exitoso. Ya es casi que nuestro octavo Cambio Verde en este año. Y hoy cada una de las veredas son más convencidas de que reciclar no solamente paga, sino que cuida nuestro medio ambiente, pero a su vez está aportando también a su canasta familiar. En nuestro octavo sitio de Cambio Verde, hoy tenemos nuestro noveno en la vereda de Huachetá, pues ya digamos que nosotros hemos avanzado casi con cinco toneladas de material reciclable, hemos entregado aproximadamente cuatro toneladas en productos de la canasta familiar. Y a hoy pues Cambio Verde se está volviendo mensualmente, Edgar y Luisa, casi que una tarea de obligatoriedad para nuestra administración en las diferentes veredas del municipio. Bueno, dentro de estas estrategias y de los objetivos implementados, ¿ustedes han notado de pronto algunos cambios para mejorar? Sí, claro, como todo, creemos nosotros que uno de los cambios a los cuales le apuntaremos el próximo año es que nosotros, por ejemplo, de ese material reciclable, nosotros lo que hacemos es obviamente venderlo a un privado y a su vez que el privado nos lo devuelva en insumos. No digamos que tocamos el dinero nosotros, sino delante de la misma comunidad, de los mismos líderes, pasemos la venta y que el insumos nos devuelva. Pero creemos que es un sin cerrar ahí, queremos que ese material reciclable, pues con la misma noción a futuro se pueda generar transformación y generar el tema, por ejemplo, de algunos muebles o apuntarle a algunas artesanías o a otras estrategias con este material reciclable, que reitero, a la asociación me permita tener otro ingreso adicional y un valor agregado de cada uno de los productos reciclados. Desde Guachetá, con estos procesos, con ya la novena versión que usted nos está contando que llegara el día de hoy, ¿cuál sería también el mensaje para todo el Departamento de Cundinamarca a través del Dorado Radio para implementar y ser multiplicadores de este mensaje que tiene que ver con el reciclaje, con las huertas caseras y sobre todo con el cuidado del medio ambiente? Bueno, yo creo que Edgar y Luisa, el mensaje inicialmente para todos nuestros compañeros alcaldes del departamento es creer en el tema de la sostenibilidad ambiental pero también en la soberanía alimentaria, son dos elementos que tienen que ir de la mano recuperar nuestro campo, creer en nuestro campo porque es nuestro único medio de consecución de insumos y creo que con esta pandemia quedó demostrado que la gente de las ciudades preferiría estar en los campos y no en las ciudades, pero a su vez también se ratificó que el campo es la única solución para brindar alimentos no solo a las ciudades sino también a nuestros territorios pero a su vez todos sabemos del impacto que ha venido sufriendo el medio ambiente el tema del calentamiento global, hoy los cambios climáticos han sido mucho más notorios y esto pues es una herramienta de mitigación que le apunta a no generar mayor contaminación no solo en nuestras fuentes hídricas principales sino muchas veces en nuestros macederos nosotros, cierro con esto Luisa y Edgar, somos de los poquitos municipios que generamos política pública de cambio climático que ha sido tan trascendental para nuestro municipio y esto es un gran problema